Muy contento porque la gente es exigente, conoce de lucha libre Tuve un gran rival que es BabyStream Creo que es un honor llegar aquí a Monterrey, Arena Feminine A este público que totalmente conoce de lucha libre Y pues muy contento por el resultado que salí con la victoria La gente de la Arena Feminine me arropó, me insultó De todos modos a esto venimos A disfrutar la lucha libre de otro día Claro que sí, con todo gusto Porque Guadalajara también tiene buenos representantes En esta canción es vera ego Y creo que llevar a BabyStream a Guadalajara a un mano contra mí Creo que vamos a brindar más de lo que brindamos hoy aquí ¿Por qué? Porque ya nos conocemos, ya tuvimos un encuentro el día de ayer Hoy otro encuentro Y creo que la gente es la que sale ganando el fin de cuentas Gracias Drago Muchas gracias a ti Y aquí estamos para la barra